Real hasta la muerte, ¿oíste, bebé? Tú no quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Pero es peor pedir perdón que perdonar Se murió una flor y cambió de color Tú eras mi diabla y yo te daba calor Fumando pa' olvidarte, pa' matar el dolor Y a veces quiero morirme, pero nadie ha muerto de amor Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama no matábamos Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y sí me acuerdo cuándo lo hacíamos Cuando en la cama no matábamos Dejaste manipular, tú no sabes amar Tú dices que tú me odias, pero tú no me olvidas Tú sabes que tus piernas yo te las pongo a temblar Yo te devoraba y tú empezabas a gritar Si se mueren, la muerte traicionan Te aman, se van y te odian Y la muerte es como a las personas que te dejan Solo después que te lloran Hablando con la luna, como un lobo buscando a su loba Buscando al demonio que te está devorando en su alcoba Hablándote mal de mí, como si hoy yo me morí Dile a ese infeliz que te la comas como yo te la comí Y que te hagamos arte, como yo te hice venirte Tú dijiste que encima en mi cuerpo a tu lado tú querías morir Porque yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe el de base Y cuando tus piernas temblaban No decían nada, no, no Yo sé que nuestro amor es periódico de ayer Tú crees que es fácil mirarte a la cara y que me digas Yo no, no te conozco Pues está todo bien Tardo temprano y cálmate y te va a caer Vas a volver Solita yo sé que vas a caer Pa' volver a llamarme pa' que te lo vuelva a hacer Ay nena No trates que no me voy a envolver Porque dicen ellos creo que Lucy fue la mujer Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como la cama, no, nada, amor You would cherish it when you had it Turn me back to a savage Grab your stuff while you at it Now my heart's cold, that's my panic Man, I guess you fell away now See me on the way up, you on your way down You had your attempt, but now you a thug You ain't here, but you wishin' you was You gon' miss grabbing this ass Now you can miss me with them subs You don't gotta check on me Cause I gotta check on me I don't need nothing from nobody Not you especially And then you know that I'm the baddest Cardioglass with Fendi fabric And I'm years away from basic And I'm miles away from average But one thing ain't adding up to me How you gon' mess with a bitch That look up to me, uh I could not let up Hug you like a Gucci sweater Ain't nobody drippin' water I took the time to write a letter You worried hard out the ghetto I don't deserve your heart, I know you fed her We gon' fed her broken hard when we met her To your body a piece of art, you don't sell it You know that I miss it, I just wanna kiss it I scroll through the phone, lookin' how we would kick it Knock at the door, what's the vision? She take that shit after I fuck in the kitchen Hitsin' her Mr. and Mrs. When I talk to her, baby girl, listen I had a dream and you was in it When you gone, I feel like I been sittin' Come back, come back, come back You're not really rich, got the bomb pack Dive in the water, have fun with that I might put a daughter or son in that I bought you a ring in 500 reds She like the triangle, but let's see back You know you and Andrew, come say the bag If you really love me, then take me back Yo sé que nuestro amor es periódico de ayer Tú crees que es fácil mirarte a la cara y que me digan Yo no, no te conozco, pues tanto bien Tarde o temprano el karma a ti te va a caer, vas a volver Tota solita, yo sé que vas a caer Pa' volver a llamarme pa' que te lo vuelva a hacer Ay, nena, no trates que no me voy a envolver Porque dicen y yo creo que Lucy fue la mujer Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Lucy me ha visto, se supone que el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Gracias.